Con 60 años de historia, el lugar del anciano desamparado del estado de Durango ha sido casa de aquellas personas en la última etapa de su vida quienes lamentablemente no pueden valerse por sí mismos y no cuentan con las condiciones económicas para subsistir. Ubicado en calle Cuauhtémoc, casi a la altura de Salvador Nava de la zona centro, más de 30 personas laboran en tres turnos para cuidar a 40 adultos mayores en diferentes etapas de su vejez. La madre y enfermera, Albina Cortés Madera, indicó que su jornada comienza a partir desde las 6 de la mañana con labores de higiene a los habitantes del hogar, para posteriormente dar su desayuno y pasar a dar gracias a Dios en la Eucaristía que se ofrece diariamente. Tenemos dos grupos, hombres y mujeres, un grupo de 20 hombres, 20 mujeres, pero labora aquí un grupo de aproximadamente 70 personas, voluntarios y personas que ya tal cual fungen como un empleado. Tenemos desde 60 exactamente el menor hasta 98 años, el mayor, y acaba de fallecer una señora que tenía 104 años. Desde las 6 de la mañana iniciamos con el baño, la higiene corporal de los ancianos. Posteriormente tenemos el desayuno a las 7 de la mañana. A las 8 de la mañana la Eucaristía, diariamente aquí esta es la capilla. Ellos reciben la Eucaristía, escuchan la palabra de Dios y ya salen reflexionando un ratito. A las 10 les damos una colación, les damos agua, los hidratamos, alguna actividad, dependiendo del día de la semana. Y más tarde, a la 1 de la tarde, tenemos la fisioterapia. Hay una persona aquí, una licenciada en fisioterapia, que les da una hora a los hombres y una hora a las mujeres. Ya a las 3 de la tarde terminan, descansan un ratito, se van al jardín, en su sillita dan vuelta en el espacio, que es amplio. Y luego ya a las 3 y media tenemos el rezo del rosario. Son personas muy activas y tienen muy viva su espiritualidad. Se van a sus comedores porque ya la cena está preparada. Están cenando, digamos, a eso de las 5, 5 y media de la tarde, porque se van ya a descansar temprano, como a las 6. Somos 5 religiosas. Dos somos licenciadas en enfermería y hacemos visita para ver cómo están, checamos signos vitales, los acomodamos, damos posición, hacemos curaciones si es necesario. El 70% de las personas que viven aquí son desamparados, no tienen familiares, parientes. Hubo quien, el vecino los recogió, buscó el apoyo y llegaron aquí. Y pues, haciendo honor al nombre del lugar, pues no se les puede negar el servicio. Vengan como vengan. Cuando no tienen familiares, nosotros los adoptamos. Los hacemos nuestros y los ayudamos hasta donde podemos. Claro, no lo hacemos solos. Tenemos personas de buen corazón que nos ayudan. Por lo mismo, yo sí haría extensiva la invitación a los voluntarios que se hicieran presentes para que pongan su granito de arena. Y nos apoyen porque sí hay mucha necesidad. La mayoría de los ancianos y nosotras vivimos precisamente de lo que la gente nos apoya. Recibimos apoyo económico, apoyo en especie. Y algunos, gracias a Dios, en este año se ha visto mucho el apoyo de bienestar. También con el bienestar se han sustentado muchas familias, muchos de los que están aquí. Gracias por ver el video.